Marisa López Collado, reportera del estado de Veracruz, colaboradora del Punto Crítico Radio y de este espacio. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, que gusto saludarte y que gusto volver a saludar a tu audiencia. ¿Cómo los maltrata el clima ahí en Jalapa, Veracruz? Pues hoy levantó, pero déjame decirte que ayer estuvimos en la capital uno de los días más fríos de esta temporada. No, me decían que se había puesto pero calientito, ¿no? Que Renato Alarcón asumió la presidencia del PRI y que se habían calentado los ánimos. Los ánimos se calentaron del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto. En temas de clima, como te comentaba, tuvimos un día muy frío. Pero bien lo comentaste, efectivamente ya hay nuevo líder estatal del Partido Revolucionario Institucional del PRI en Veracruz. Y bueno, tú mejor que nadie debes de saber que es un reto muy grande porque el PRI pasa por su época más difícil en el Estado. Me atrevería yo a decir lo que es la crisis más grande de su historia. Después del mandato de Javier Duarte, este partido parece que nada lo resucita. Pues Renato Alarcón Guevara, déjame comentarte que anteriormente fungía como delegado del Issste. Es un PRIista, pero no es un PRIista de los que sonaban anteriormente de los de peso. Digamos que es un PRIista de la segunda línea del PRI. Una imagen que intentan cuidar un poco menos viciada. Él dijo textualmente, sería un constructor de la unidad del partido que me ha dado todo. Aceptó, personalmente lo entrevisté hoy por la mañana, aceptó que su partido pasa por un mal momento. Lo que me comentaba es que tienen una estructura sobre, primero enfocarse en el 2017, porque te reitero que estamos por enfrentar las elecciones de los 212 municipios del Estado, y posteriormente pondrá toda su energía en elección gubernamental y en la presidencial que viene en el Estado para el 2018. Tienen puerto también en su partido y regreso del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, que ya lo habíamos platicado en este espacio también. Pero por lo pronto él dijo que tiene toda la energía para reestructurar al PRI, y habló de una idea de volver o de que resurja el orgullo PRIista de todas esas personas, que bueno, ya se dieron por vencidas de ser PRIistas después de la deficiente administración de Javier Duarte y de la pésima imagen que se ha tenido en el Estado. Así que con un reto muy fuerte asumió la presidencia estatal del PRI, y bueno, tiene dos años, que es únicamente un mandato corto, un mandato hasta los 2018, pero el momento más importante o el reto más grande del partido lo enfrentan justamente en estos 24 meses, Eduardo. Oye, y el señor doctor, el tío Fide, exgobernador del Estado de Veracruz, ¿con qué ánimos llegó al Estado y qué percepción hay con la población? Porque recuerdo que lo querían mucho, ¿no? Impresionantemente lo querían demasiado, salió con una popularidad de arriba del 80%, el doctor Fidel Herrera Beltrán, efectivamente. Te comento también que me tocó, la última vez que yo alcancé a verlo personalmente, fue en las elecciones del 5 de junio, cuando vino a votar al Estado de Veracruz, a la casilla donde siempre votaba, se le congregaron cerca de 150 personas, y estuvo cerca de tres horas saludando a ciudadano por ciudadano. Hasta el momento, te hablo ya ahora de enero del 2017, no tenemos noticias confirmadas que ya está en el Estado. Sabemos que está por llegar por estos días, porque tenía un proceso de entrega-recepción en Barcelona pendiente con el consulado. Ahora que viene para Veracruz, se han pintado en municipios como Córdoba y como Elisaba, en donde dice Fidel Herrera, te extrañamos, o Fidel Herrera, bienvenido de nuevo. Se rumora claramente que vienen del mismo partido estas pinturas, pero por lo pronto ya aparece o inicia la guerra entre estos dos titanes. Por un lado, Miguel Ángel Llunes el día de ayer declaró y volvió a señalar a Fidel Herrera como uno de los responsables del tema de las medicinas apócrifas, a lo que el exgobernador contestó vía Twitter, únicamente ha hecho declaraciones vía Twitter, todavía no hace ninguna declaración oficial de la prensa, poniendo los datos concretos que en su mandato él no firmó ni aparece su nombre en ningún tema. Así que seguramente será un tema que vamos a seguir esperando. Por lo pronto, es una zozobra, es una zozobra su regreso. Se rumora y se llega a creer, porque coincide mucho su regreso, con las alcaldías municipales, con estas elecciones que te comento. Así que puede que venga a fortalecer a su partido internamente y a dar de batalla a la hora gobernador, que tiene toda la línea y toda la idea de buscar justicia en los dos exgobernadores, como le habíamos comentado. Pues mira, Marisa, va a ser un encontronazo, porque Fidel Herrera Beltrán dice que le ha hecho bullying, que lo ha acosado Miguel Ángel Llunes Linares, que lo ha acosado durante 35 años, y que ahora sí va con la espada desembainada y dice que inclusive lo va a meter al bote. ¿Tú cómo ves, como ciudadana, como ciudadana de ese estado de Veracruz, cómo ves la lucha de estos dos pseudo-titanes? P pseudo-titanes, lo describes muy bien. No es secreto, no es secreto para nadie que hay una rivalidad muy fuerte, pero verdaderamente me gustaría señalar la palabra muy fuerte entre estas dos personalidades. Esta es la primera vez que el doctor Fidel Herrera está del otro lado del poder, por lo que todo es incierto. Se había mencionado que no esperaban claramente que llegara un panista y menos Miguel Ángel Llunes al gobierno o al poder. Ahora que está del otro lado, Miguel Ángel está comenzando a actuar. Hasta la fecha no tenemos ningún encarcelamiento contundente, más que el del líder de esta organización de los 400 pueblos, que tú recordarás que eran los que bailaban desnudos y los que atacaron al gobernador y a Ricardo Anaya, César del Ángel. Es el único encarcelamiento que tenemos hasta ahorita reportado y no es de un personaje de tan grande peso. Por eso Miguel Ángel ahora va tras el exgobernador Javier Duarte y tras el exgobernador Fidel Herrera. Bien lo indicas, es un pleito de titanes. Yo creo que la balanza se va a mover tanto de un lado como para el otro porque las son personalidades muy fuertes que rigen muy fuerte en ambos partidos. Y que te voy a comentar que el encarcelar a este gobernador y que aguantar a Vara, dicen algunos allá en el PRI, en la cárcel, bueno, como premio de conservación le dieron ni más ni menos que un partido político. Imagínate qué negociazo ha llevado todos estos años. Muchísimas gracias Marisa López Collado por la información y por tus comentarios. Gracias a ti Eduardo, siempre es un placer platicar la noticia contigo. Excelente tarde para toda tu audiencia. Igualmente un abrazo muy fuerte a toda la familia veracruzana. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, el valor en la productividad...